Hoy, a las seis y treinta de la mañana, entró el diablo a mi casa. Y desde que entró, fue exigiéndome, exigiéndome de tal manera, y me decía, dejas quieto a los adventistas, los testigos y los mormones, que esas gentes son mías. Y yo le dije, podrán ser tuyas, pero no mías. Esa es la razón por la cual los ataco, y los ataco de tal manera, que aunque peleemos toda la mañana, aquí en mi casa, tú podrás hacer, durante el tiempo que esté, lo que tú quieres. Pero aquí, maldito diablo, no se hace tu voluntad, aquí se hace la voluntad mía. Así que, al diablo o los adventistas, los testigos y los mormones, fuera de aquí.